¡Suscríbete al canal! ¿Y de dónde venía? Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. El posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Die. Lo importante es que elijas tu propia vida. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí, enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Mira, he encontrado esto. Guardémoslo. Como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el caribú, y sobre todo, tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Nos vemos. Los que esperamos. Goa. Keep going. No, pero they probably ending our scene because we'll call bitch with the last violence. формline.e Check. Gracias.